En un frío y oscuro rincón del vasto universo, donde la distancia se mide en cifras que desafían la comprensión humana, una nave solitaria surca el espacio, enviando señales misteriosas a su hogar en la Tierra. Hablamos de la emblemática Voyager 1, una reliquia de la exploración espacial que ha estado lanzando señales de radio desde lo más profundo del cosmos. Pero algo extraño ha estado sucediendo desde hace meses. La nave enviaba sus mensajes, pero estos eran incomprensibles, como si fueran susurros distantes de un mundo desconocido. La misión que comenzó en 1977, que nos ha llevado más allá de los confines de nuestro propio sistema solar, parecía haber encontrado un obstáculo en el vasto vacío del espacio interestelar. Fue el 3 de marzo cuando la esperanza se renovó. Los científicos de la NASA, dedicados a la misión Voyager, detectaron un cambio en una sección vital de la nave, el subsistema de datos de vuelo, el cerebro electrónico que empaqueta y envía la información a casa. Una señal, diferente de las anteriores, titilaba en medio del caos de datos ilegibles. La incertidumbre flotaba en el aire. ¿Qué significaba esta nueva señal? ¿Era un mensaje desde lo desconocido, oscumplemente ruido en el vacío del espacio? Un ingeniero astuto descifró el enigma y descubrió que la señal contenía algo increíble, una lectura completa de la memoria del subsistema de datos de vuelo. En esa memoria, están almacenadas las instrucciones fundamentales para la operación de la nave, los secretos de su funcionamiento en el vasto y desolado espacio interestelar. ¿Qué misterios podría revelar esa información? ¿Qué secretos del universo podrían estar codificados en esos datos? El camino hacia el desciframiento no fue fácil. La distancia entre la Voyager 1 y la Tierra es tan vasta que una simple comunicación tarda más de un día en llegar y otro día en regresar. Cada mensaje es una espera agonizante, una danza entre dos mundos separados por miles de millones de kilómetros. Finalmente, el 7 de marzo, llegó la respuesta. Los ingenieros comenzaron a desentrañar los datos, y lo que encontraron fue una pieza crucial del rompecabezas, una lectura completa de la memoria. Ahora, el equipo se enfrenta a la tarea monumental de analizar cada bit de información, buscando pistas que puedan conducirlos al origen del problema. Pero este no es el final de la historia, la solución aún está lejos, envuelta en el misterio del espacio profundo. La NASA advierte que resolver este enigma llevará tiempo, paciencia y sobre todo, ingenio científico. Ante un relato que trasciende el tiempo y el espacio, la Voyager 1, una nave que ha desafiado los límites de la exploración humana, nos recuerda que en la vastedad del universo, los enigmas esperan ser descubiertos, y que el conocimiento, es la luz que guía nuestro camino a través de la oscuridad infinita.